¡Uuuh! ¡La Trenca! ¡Debo ir con! ¡Y la palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba! ¡Vamos bailando, vamos bailando todos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga la fiesta! ¡Pregunta! ¡Aquí está! ¡No la palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba! ¡No la palma está arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos así! ¡Alegría y sabor! ¡Todos estamos aquí en el día de hoy! ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos con uno! ¡Vamos con el hierro y género! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos con un hierro! ¡Vamos con una palma arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se sientan! ¡Que se sientan! ¡Que se sientan! ¡La palma está arriba! ¡Arriba! 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 ¡La palma está arriba! ¡Vamos, vamos!